Bienvenidos a Canelita Cocina. En el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer esta torta que están viendo en pantalla ideal para un festejo de cumpleaños. Así que vamos a empezar con la receta. Lo primero que estoy haciendo es colocar 100 gramos de manteca pomada en un bowl amplio. Esto lo que voy a hacer es con un batidor eléctrico voy a empezar a batirlo hasta que la manteca quede como una crema. Ahora le añado media taza de azúcar blanca y comienzo a batir de nuevo. La torta lleva tres huevos en total los voy a ir añadiendo de a uno. Ven que pongo un huevo y ahora voy a batir. Después voy a poner otro huevo, voy a batir y otro huevo y bato. Así hasta completar con los tres huevos. El huevo lo tienen que poner en un bowl aparte para partirlo porque si el huevo le sale malo entonces desechan el huevo solo y no desechan toda la mezcla y además lo tienen que añadir de poco en poco para que las mezclas les quede con una cremosidad uniforme y que no se les corte. ¡Gracias! 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 Ahora a la mezcla le voy a añadir una taza de harina leudante que como ven estoy tamizando con el colador de red. Le añado una pizca de sal porque lo dulce se necesita balancear con una pizquita de sal esto no significa que vaya a quedar un gusto salado es simplemente para balancear el sabor y lo revuelvo con el batidor pero como ven no le estoy poniendo electricidad sino que simplemente lo revuelvo con la mano. De chocolate le voy a añadir media taza de cacao en polvo y la otra media taza la voy a poner de harina. Yo estoy utilizando cacao en polvo de los que venden en el supermercado no es cacao amargo de los que venden en la dietética es el cacao con el que se hace la leche chocolatada y con esto vamos a hacer lo mismo vamos a tamizarlo ven que yo lo junté lo puse en la misma taza el cacao con la harina porque el cacao cuenta como seco es como si le estuviéramos poniendo también harina así que lo ponemos junto con la harina porque es un ingrediente seco ahí lo estoy tamizando ven cuántas bolitas de cacao quedó eso no lo ponemos porque si lo llegaríamos a poner nos quedaría todas las bolitas flotando en la mezcla y ahí le añadí un pocillo de leche y voy mezclando también con la mano sin la electricidad porque no queremos que esto se vuele para todos lados como ven yo ya le puse la leche en este momento y ahí estoy ya si revolviendo con el batidor encendido la leche tiene que estar tibia los huevos también tienen que estar tibios no tienen que estar recién sacados de la heladera sino que los tienen que dejar ahí un rato afuera para que se entibien como están viendo yo ya dejé de revolver fueron unos segundos que revolví con la batidora eléctrica y ahora voy a con una espátula empezar a bajar toda la mezcla que quedó por los bordes y veo con la espátula misma si quedó algo sin revolver lo voy revolviendo con la espátula lo que pasa con las tortas es que nosotros no tenemos que batirlas mucho porque si no nos van a quedar unas tortas duras no nos van a subir la torta se bate hasta donde se integra y ya que viste que se integró ahí la harina ya está, dejas de batir y ahora en una fuente en mantecada y enharinada le voy a poner la mezcla que hice con el chocolate como vieron yo le intenté poner un poco de cacao pero no funcionó entonces se lo saqué no sé qué quería intentar ahí pero me había acordado justo que hay un tip para la fuente que es enmantecarlo y en vez de enharinarlo ponerle cacao entonces ya cuando lo desmoldás si te queda cacao no se ve blanco como se vería blanco con la harina entonces ese es un tip que pueden aplicar yo no lo apliqué porque me lo acordé después y como ven esta es una fuente de 20 a 22 centímetros y ya tiene hecho el hueco porque es más una budinera ustedes lo pueden hacer tranquilamente en una fuente redonda común pero para los que no tienen mucha maña con la cocina está bueno que sea de este tipo porque no tiene centro y el centro muchas veces es lo que se les complica a las personas para que se les cueza y esto puede ser porque no tienen mucha práctica con la cocina o porque su horno cocina de manera dispareja entonces si ustedes tienen problema con el centro que no se les logra hacer prueben a hacer la torta así y les va a quedar bien el horno tiene que estar precalentado haciendo 60 grados durante 20 minutos lo precalientan y esto lo van a mandar durante 30 a 40 minutos hay hornos que se les puede hacer en 50 minutos o en 60 minutos así que el tiempo va a depender mucho de su horno de cómo sea el horno de la intensidad que tire el calor si sobrecalienta si no sobrecalienta si es eléctrico si es a gas entonces ustedes tienen que conocer su horno yo lo que hago es los primeros 30 minutos lo dejo en el centro en la fuente del centro del horno y los 10 minutos que faltan lo dejo arriba en la fuente de arriba del horno es lo que me funciona a mí con mi horno para que se me cocine parejo y si veo que se está dorando más de un lado lo doy vuelta para que se dore del otro lado también entonces estas son cosas que van a ir aprendiendo a medida que usen su horno así quedó la torta yo le hice la prueba del palito a ver si sale seco y salió seco entonces ya podemos desmoldarla yo la dejé ahí adentro unas horas y la desmoldé unas horas después pero con que la deje en 30 minutos reposando adentro de la torta para desmoldarla bien ya está vamos a ir pasándole el cuchillo por toda la torta es importante enmantecar y enharinar bien porque de esto depende que nos salga bien nuestra torta a mí me desmoldó súper bien y lo pasé a una fuente y ahora lo estoy dando vuelta a mí me salió con pancita entonces yo lo que voy a hacer es cortarle la pancita que salió yo estoy agarrando este cuchillo que como ven es un cuchillo para cortar el pan este es ideal para cuando queremos hacer tortas porque nos corta súper bien la torta así que si lo tienen es mejor que lo usen el cuchillo para cortar el pan si no lo que pueden hacer es utilizar los cuchillos con serrucho que acá en argentina lo conocemos como cuchillo tramontina con serrucho y yo lo voy a cortar en dos partes para hacer dos rellenos vean como estoy haciendo lo corto de una parte y ahora lo voy a pasar a un plato para que se quede ahí reposando mientras corto la otra parte esto puede resultar complicado si no tienen práctica pero cortenlo con confianza y de una forma que les quede derecho para que les salga bien ahí ven que una vez que hice todos los cortes estoy cortándole la pancita que le quedó a la torta esto hay un tip para que no les quede la pancita que es ustedes lo dejan reposando en el molde cinco minutos y apenas pasan esos cinco minutos lo desmoldan de la fuente y lo dejan reposando boca abajo la pancita tiene que estar abajo en un plato y esto es para que se aplane y puedan hacer un bizcocho plano así que ahora estoy haciendo ya el relleno ahí estoy separando de los duraznos en almíbar el almíbar por un lado y los duraznos por el otro porque los voy a utilizar para el relleno a los duraznos los voy a cortar en tiras y la crema que voy a utilizar porque este va a ser un relleno de crema con durazno y otra parte va a tener dulce de leche la crema la puse al freezer durante unos 10-15 minutos esto es sumamente importante la crema tiene que estar bien fría porque si la crema no está bien fría no les va a quedar con consistencia y la torta se les va a empezar a derrumbar entonces la crema enfríenla bien antes de usarla la crema de leche porque de esto depende la estructura de la torta la crema de leche que venden en el supermercado tiene estructura pero esta estructura se logra dejándola enfriar si no está bien fría al momento de batirla no podemos lograr que tenga la estructura deseada porque cuando nosotros compramos crema de leche esto es lo que tenemos que hacer para que quede la estructura en cambio si compran crema chantilly no es tan necesario que esté súper fría para usarla con que esté fría de la heladera ya está pero la crema de leche tiene esta particularidad que tiene que estar bien fría así que tengan esto en cuenta ahí pueden ver un poco en el envase para saber cuáles si son de acá de Argentina esa es la que utilicé y ahora la voy a poner en un bowl y lo voy a batir con azúcar la cantidad de azúcar que estoy utilizando son 10 cucharaditas si ustedes usan cucharadas grandes de sopa son 5 entonces tengan en cuenta que son 10 cucharaditas de las que son chiquitas y ahí le estoy poniendo un poquito de esencia de vainilla esto es opcional si quieren que tenga gusto a vainilla o no esto está a tiempo real realmente si la batidora es potente yo la puse en potencia máxima y con dos varillas así que es la mayor potencia que tiene mi batidora si la batidora es potente se hace en cuestión de segundos esto no pasó ni 30 segundos que ya se hizo así que tengan en cuenta esto porque no quieren que se les corte la crema porque ya no lo van a poder utilizar si se les corta es muy poquito tiempo de batido porque además cuando ustedes la dejan en el freezer están favoreciendo que se les monte más rápido así que tengan en cuenta esto para que no se les arruine de tanto batirla y ahora voy a pasar al bizcochuelo como ven lo tengo ahí en la fuente y ahora le voy a poner el almíbar que ya viene en los duraznos este almíbar es genial porque se lo podemos poner ahí y no tenemos que hacer el almíbar nosotros si ustedes quieren hacerlo lo que hacen es poner 3 cucharadas de agua y 2 cucharadas de azúcar esto lo dejan en la hornalla hasta que hierva y ahí ya tienen su almíbar súper simple y como ven yo le estoy poniendo bastante porque a mí me gusta bastante húmedo y ahora le voy a pasar a añadir el relleno estoy utilizando dulce de leche repostero vean bien que sea dulce de leche repostero porque si no es ese se les va a desmoronar la torta porque no va a tener estructura este dulce de leche tiene una estructura que no tiene el dulce de leche colonial o dulce de leche clásico este dulce de leche yo lo estoy añadiendo la parte de abajo porque al ser un dulce de leche que tiene estructura como están viendo en pantalla esto me va a ayudar a la estructura de la torta también entonces es importante ponerlo como base porque después arriba le vamos a poner un relleno que no tiene tanta estructura como este que estamos añadiendo entonces siempre el relleno más duro con mayor consistencia es mejor ponerlo abajo para que así logremos una estructura en la torta y esta torta se sostiene simplemente con el relleno no tenemos que ponerle palillos ni nada no tenemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora lo voy a pasar a ensamblar. Ven que lo ensamblo desde la parte donde le puse el almíbar. Esto es para que tenga el almíbar de las dos partes. Una vez que lo puse ahí le añado más almíbar. Entonces esto de ponerle almíbar en las dos partes del bizcochuelo va a hacer que nos quede todavía más húmedo. Y ahora sí una vez se embebió el almíbar vamos a pasar al segundo relleno. Que es el de la crema con los duraznos. Ahí primero estoy añadiendo una capa de crema para después añadirle los duraznos que cortamos previamente. Esto de embeberla también lo pueden hacer con algún licor que les guste. Con oporto por ejemplo. Pero les conviene por ejemplo si lo hacen con oporto mezclar el oporto con un poco de café. El café lo preparan así como si se lo fueran a tomar y lo mezclan con el oporto. O con licor. Lo pueden mezclar el licor con un poco de almíbar para que no les quede tan emborrachada. Y ven que yo le estoy añadiendo ahora todo el durazno que corté. El durazno lo van a poner cuanto durazno ustedes quieran. Si lo quieren con mucho durazno le ponen bastante. Y si quieren un poquito de durazno nada más le ponen un poquito. Yo como ven le añadí bastante porque a mí me gusta con bastante durazno. Y le hacemos esta capa de durazno. Y por encima le vamos a poner más crema de leche. Para que de esta manera nos quede todo bien compacto. Y no queden los duraznos saliéndose por los costados. Y ya habiendo terminado vamos a pasar a la decoración. La última capa también lleva almíbar antes de ensamblarla. La decoración es bien simple. No necesitan ser expertos para hacer esta decoración. Es ponerle toda la crema de leche que nos quedó. Por encima y por los costados. Para esto tienen que usar bastante crema de leche. Yo utilicé 500 mililitros. Y con el mismo cuchillo. Ven que este cuchillo es genial porque les va a ayudar. Tanto para cortar la torta como para decorarla. Porque es como estas espátulas que tienen para decorar los pasteleros profesionales. Pero ustedes lo pueden lograr con un cuchillo que es dos en uno. El cuchillo para el pan. Y vamos a ir haciendo, aplanando la crema de leche. Y como les digo, esto no necesita de mucha técnica. Porque a veces lo que vemos muchas veces en internet son cremas espectaculares. Son tortas espectaculares que las vemos y decimos que linda torta. Pero muchas veces uno no tiene los conocimientos para recrear esas tortas. Entonces esta es una torta bien simple. Que tiene una decoración simple. Porque lo que importa de esta torta. Es que es una torta rica. Es una torta húmeda. Una torta fresca. Con buen sabor. Entonces esta es la importancia de esta torta. No es tanto lo que es la decoración. Sino que es más el relleno y el bizcochuelo que tiene la torta. Y es una torta como las que se hacían antes. Que era sin mucha técnica. Es simplemente preparar el bizcochuelo. Enzamblarla y ya está. Porque hoy en día se ven muchas tortas lindas. Pero que después las probaba así. Era al fin y al cabo era todo estética la torta. Y no era tan rica al final cuando uno la prueba. Entonces yo creo que es importante también. Estas tortas que son tortas que son ricas para comerlas. Y que las puede hacer cualquiera. Las puede hacer una persona que no tenga mayor conocimiento. En la cocina, en la pastelería. Y ahora estoy pasando a decorar. Como ven, les digo es una decoración bien simple. Estoy poniéndole las fetas del durazno en almíbar. Y le voy a poner también frutillas. Las frutillas son frutillas frescas. Las que estoy utilizando. Entonces, esta torta tiene que estar reposando en la heladera. Por lo menos de un día para el otro. Para que se sienten bien los sabores. Entonces, si ustedes van a utilizar frutillas. Pónganla por lo menos el mismo día que va a comerse la torta. Porque al ser frutillas frescas son muy susceptibles a que se les echen a perder. Entonces, pongan las frutillas el mismo día o unas horas antes que la torta se vaya a comer. Esta torta, si la hacen para un cumpleaños, la tienen que hacer y no exponer la torta al intemperio. Sino que sacarla cuando se va a cantar el feliz cumpleaños. Porque si la ponen al tener crema, se les puede echar o perder la crema y no va a ser muy rico de comer. Entonces, dejen la heladera en lo posible tapada y de ahí después se saca, se canta cumpleaños y se come. Y les voy a mostrar ahora una porción de la torta para que vean cómo quedó por dentro. Así que los despido hasta el siguiente video. Si hacen esta torta, ságanle una foto y mándenla al grupo de recetas que tenemos. Que es Canelita Cocina, recetas con ingredientes que conoces. Estamos en Facebook. Y suscríbanse al canal, activen la campanita, denle me gusta al video. Y deja tu comentario porque esto ayuda mucho al canal. Y compartilo con tus familiares, con tus amigos, con quien sepas que les guste la cocina. Así que los despido hasta el próximo video.